El 50% de los 2 millones de visitantes que llegan a Granada cada año lo hacen en pareja, como reflejan los datos de organismos turísticos. Y esto lo han tenido muy en cuenta estos dos jóvenes estudiantes y emprendedores que han desarrollado una aplicación móvil para enseñar a este tipo de turista lugares especiales para ellos en la ciudad. Hay mucha gente que busca qué alternativas ofrece la ciudad para tener esos detalles o buscar un sitio que tenga ese toque diferente, que sorprenda. Granada en Pareja es el nombre de la aplicación que está disponible de manera gratuita para iPhone y Android y que presenta de una forma diferente opciones específicas para parejas. Actualmente ofrece unas 70 propuestas. Las parejas vean un valor añadido en ellas y vaya a los diferentes locales y con el simple hecho de enseñar la guía, pues acceden a una promoción. Estos dos jóvenes han querido transmitir en esta guía esas opciones que en la mayoría de las ocasiones se trasladan por el boca o oído y que en ocasiones no aparecen en las guías convencionales. Ofrece muchas alternativas para hacer con tu pareja, con alguien que estés conociendo, que lo quieras sorprender y bueno, por hacer algo distinto y diferente siempre, la verdad que te ayuda mucho. Que no solo te da alternativas para cenar, para comer, sino que te da los sitios más originales y también tipo miradores, opciones para dar un paseo en un sitio diferente. A los dos meses de su puesta en marcha ya rondan las 2.000 descargas y ya trabajan en las versiones en inglés y francés de la aplicación.